Ya estamos de vuelta y ahora sí, después de una sopita de champiñón, ¿qué tal? Un lomo relleno de manzana. Rico, rico, delicioso. Vamos a usar ahora ingredientes mucho más navideños. Entonces vamos a poner, aparte la cebolla y el ajo, que son básicos. Aquí está mi cebolla que ya está picada. Un poco de ajo también picado, le vamos a poner apio picadito, igualmente, lo más finito que puedan, así más o menos. Manzana en cubitos pequeños. Hay muchos tipos de manzana, yo les sugiero que sea la roja como para darles el toque navideño, pero puede ser amarillo o lo que ustedes prefieran. Un poco de nuez, puré de manzana. Le vamos a poner especias y obviamente pues tiene que llevar nuez moscada, canela, jengibre y cardamomo, porque son ahora sí que las especies por excelencia de la temporada. También un poco de aceite, de oliva. Vamos a ocupar también unas tijeras, hilo y un lomo de cerdo enterito. Entonces vamos a tomar nosotros un sartén y, bueno, dos sartencitos. En uno vamos a poner un poquito de aceite de oliva. Y vamos a ponernos a dorar la cebolla. Y le vamos a agregar también el ajo. A que tomen un poquito de color. Uy, no, bueno, a mí esto me encanta. Y mientras se dora aquí mi cebollita y mi ajo, voy a aprovechar para sazonar mi lomo por dentro. Aquí ya está mi cebolla lista para recibir el apio. Entonces vamos a agregar el apio. Vamos a poner la manzana. ¿Qué? Pues aquí hay que descorazonar. Y por favor, no la apelen. No le vayan a quitar la fibra porque es lo más nutritivo de la manzana. Esa fibrita, mmm, queda buenísimo. Uy, se me está haciendo agua la boca. Queda buenísima. Vamos a agregar también la nuez. Vean nada más cómo va agarrando. ¿Sí o no? Ya le supo Navidad. ¿Sí o no? Ahí está. Gracias, Rose, por tus porras. Te quiero. Te quiero. Vamos a poner ahora el puré de manzana. Que este también ya lo pueden comprar hecho. Ya en el súper lo venden hecho. Entonces lo vamos a incorporar. Qué rico, ¿no? Y bueno, las especias. Entonces, ¡ayles! ¡ayles! Vamos a ponerle canela, jengibre, nuez moscada y cardamón. Todo, ¿eh? Que quede bien sazonado bien a la Navidad. Y vamos a darle una... ¡Uy, uy, uy! Esto está de miedo. ¿Saben qué? Es como una ondita tipo strudel, pero salado. Y finalmente, el sabor que te queda al final no es tan dulce. Es más bien como... ¿Qué será? No, ni siquiera es como agridulce. Es un sabor muy neutro, muy navideño, que con el lomo queda delicioso. Le pueden hacer una salsa de sidra, si quieren, como para poner encima. Y para hacer la salsa de sidra es muy sencillo. Ponen también un poquito de cebolla en un sartén. Y le ponen la sidra y dejan que reduzca la mitad. Y luego lo pueden como que ligar con tantitita harina y les va a quedar de lujo. Bueno, aquí yo ya tengo mi mezclita. Que lo que voy a hacer, voy a empezar a calentar este sartén. Y me voy a acercar mi lomo por acá. Ok. Voy a poner a calentar el aceite de una vez. Y ahora sí, esto ya está sazonado. Entonces, voy a tomar esta mezcla con esta cucharita. No, bueno, huele de verdad muy rico. Y voy a poner la mezcla aquí en el lomo. Bueno, y va a sobrar para que hagan dos, ¿eh? Bueno, ya que esté así, entonces lo vamos a enredar. Ahí está. ¿Saben qué? Nos alcanza para dos, ¿no? Entonces ahí pueden cortarlo para hacer dos lomitos. Entonces yo voy a agarrar mi cuchillo. No, 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 ¿dónde está? Aquí hay uno. Este está bueno, ahí. Ok. Y esto lo voy a reservar para hacer otro lomito. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a amarrar el lomo de la siguiente manera. Ok. Entonces, vamos a tomar nuestro hilo y lo vamos a empezar a amarrar de la parte de arriba hacia abajo. Que quede bien apretado. Entonces, el primer amarre se hace... Ande, venga más... Más hilo. Ahí está. Ok. Entonces, vamos a hacer el primer amarre. Le damos la vuelta. Y ahí les voy a dar una técnica que a mí me enseñaron, que se me hace maravillosa. Cuando aprieten, tuercen. Y esto lo que sirve es para que no se safe el hilo. Ok. Entonces ya torcieron y ya queda así apretado. Luego se pasan por abajo. Ok. Y se van un poquito más abajo. Entonces, otra vez vuelven a amarrar, vuelven a apretar y vuelven a torcer. Ok. Y así se aprieta súper bien el hilo. Y va la última vueltecita más para abajo. Las velas de por acá. Y entonces, vuelven a amarrar, vuelven a torcer. Se bajan ya para hacer el nudo final. Que es este, el típico nudo de siempre. Y con esto ya podemos cortar nuestro hilo. Y ahora sí, vamos a ponerle... ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal, eh? Con el ojo cuadrado. Y ahora sí, lo que vamos a poner es... Ponemos a sellar nuestro lomo en el sartén. Y una vez que esté sellado, lo metemos al horno para que termine su cocción. Que será unos, no sé, media hora más, máximo, ¿no? Depende de también qué sazón le quieran ustedes dar, qué término les gusta en casita. Pero ya con esto, los voy a... Acompanenme un corte comercial porque regresamos. Regresamos, híjole, con unos cigos en almíbar, no se esté.